Estoy en depres, de luto, no sé, como ustedes le quieran llamar Y les voy a hacer una pequeña historia En estos últimos meses, tal vez hasta el último año Han pasado cosas bien cabronas en mi carrera He podido hacer unas conexiones bien hijeputas que en mi vida me imaginé realmente Pero, o sea, ustedes me conocieron, la mayoría se suscribieron a mi canal Por el video de Karol G y Anuel en el choliseo Donde apareció Anuel de momento, nada, nada, mi gente Lo tuve que borrar Lo tuve que borrar porque si no me iban a tumbar el canal Y pues, obviamente, no quiero eso He trabajado con cojones para llegar hasta aquí Obviamente no quiero que me tumben el canal Y más que tengo aquí un montón de entrevistas con artistas súper duros Con Lenita Bares, con Yane, Manuel Medrano You name it Tengo ahí un par de cosas con Ankar, que fue la última Y muchos también ahí se suscribieron a mi canal por esa entrevista So, no podía dejar que mi canal se fuera así al carajo de la nada Y también, obviamente, junto con ese video que ya tenía más de 6.2 millones de views Se tuvo que ir a la puta también Otro video del mismo concierto que ya tenía casi 1.2 millones de views Y también otro video que es del concierto de Jake Cortez Donde apareció Bad Bunny Lo tuve que borrar del canal Esos tres videos eran los tres videos con más views en mi canal Ustedes saben cómo me debo estar sintiendo yo en este momento Me siento como mierda Pero, anyway, en otros temas Tengo mucho contenido ahí también Súper valioso Que por nada del mundo lo iba a dejar perder Porque está bien cabrón Y también por las cosas que vienen Están bien cabronas Me he desaparecido demasiado de las redes en estos días Les cuento que me mudé para Puerto Rico So, esto es como no empezar de cero Porque en verdad, pues, ya como quien dice Creé la base de lo que estoy haciendo Pero es un lugar nuevo Obviamente me crié acá en Puerto Rico y todo Pero no viví aquí hace cuatro años So, tengo que estar buscando espacios nuevos, etc También uno dentro de Está empezando Aunque mucha gente no lo ve así Y gracias a Dios, ¿verdad? Que son bendiciones Y yo súper agradecida Pero Hay complicaciones, como quiera Y Nada Van a seguir recibiendo contenido de mi parte Me disculpo Por este mes de ausencia Pero Van a seguir Escuchando más de mí Y viendo más de mí Bien, bien pronto So, nada Gracias a todos por suscribirse a mi canal Por estar aquí Por estar en todas mis otras redes sociales En TikTok En Instagram Y todo eso Realmente quería solamente Dejar este video por aquí Para Agradecerle Realmente Y nada Esperen que Vienen muchas cosas bien cabronas Cosí, Cosí, Cú, 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 Cú